Gabriel, ¿tú crees que hay algún otro punto que sería interesante también tocar aquí en una actitud? Simplemente avanzar en la defensa, esto que llamamos transideológica, de la democracia y los derechos humanos. Es decir, que todos le pidamos a países que no son democráticos que avancen hacia la democracia y que si de alguna manera justificamos esas autocracias, esas dictaduras, tenemos que ser muy claros en decirle, pienso en Lula, decir, sí, yo para Brasil querría un partido único, yo para Brasil querría un solo medio de comunicación, yo para Brasil querría lo mismo que Cuba, porque uno no puede aceptar a esta altura en una región que es mayormente democrática, con todos los problemas que tenemos y con los desafíos que implica la democracia, que seamos indiferentes frente al sufrimiento de otros, que seamos indiferentes frente a que otros no tengan los mismos derechos básicos que tenemos nosotros, como es elegir libremente a nuestras autoridades. Gracias. Gracias.